Este proyecto es de fans para fans sin fines de lucro Arriba dormilona, de nuevo te quedaste hasta muy tarde, despierta ¿verdad? Vi las luces prendidas, eran las 2.30 de la mañana ¿O me equivoco? Oh, rey, en tus orejas, granos, granos, burro, burro, arroz brillante, en tus orejas Si quieres el desayuno ya está listo, iré a calentarlo mientras ve a lavarte la cara Oh, el desayuno Listo, solo falta lavar los platos y tender la ropa ¿Qué cuarto tan más aburrido? ¿Y esa caja? ¿Qué es esto? ¿Un álbum? Mmm, este es... ¿Pero qué andas fisgoneando? ¡Ay, talga, esto es! Sí, eso es, son fotos de Kitamura, tienes algún problema con eso Entonces, ¿sí es Kitamura? No, no, no es mi culpa, así salieron de porros cuando le tomé la foto a Kitamura ¿Quieres que te ayude a tomar una? Una foto Yo la tomo Aunque no soy un profesional, quedarían mucho mejor que esto ¡Ay, espérate! ¿Cuántas vas a tomar? Muy bien, me he preparado Así que sé listos para la acción Muy bien, me he preparado Para capturarte, seas fuerte o no No tienes nada en tu ir Eres descuidado, teme de mí O con mil trosquillas te acorralaré Ser pequeña es mi práctica Para igual que un bicho poderte abrazar Como quisiera tener el corazón de plástico ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! Te falta formadora Y mis amigas decían sin fin Eres una aburrida ¡Pobre de ti! Esa miserició ya riduce el amor Siempre complicado, ¡qué locura por Dios! Cuando te he atrapado, es alberta de huir ¿Qué te hará sentir ganas de morir? Eres tan amable que puedes provocar ¿Querés de pelear contigo e incluso matar? El amor atorre a todas tus víctimas Pero si me quieres, yo te daré tu antídoto Porque bien preparada estoy Aunque yo te quiera, no Voy a tolerarte, no Porque preparada estoy ¿Qué foto se vería mejor? Durante un examen O tal vez cuando esté jugando softball O una foto cuando él come Ya te dije que tomaré todas las que quieras Aunque digas, tomaré todas Debe de existir un límite, ¿no? Ok, las vas a tomar todas ya gratis Buenos días Buenos días Buenos días Llegaste temprano el día de hoy Sí Bueno, tuve que pasar primero por el consejo estudiantil ¡Qué pasión! Qué ridículo Esto es muy anticuado, Taiga No, no, yo no Iba a decir eso Yo iba Era Ahí saca ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! Bueno, me tengo que ir ¡Qué pasión! ¿Qué pasión? Oye, ¿la tomaste? ¿Tomar qué? ¡Qué pasión! En cuanto lo dijo Fue muy repentino ¿Cómo esperabas que tomara algo así? Ay, perro inservible Enana ¡Maru! Mira esto Mira, mira, Maru El modelo de esta revista se parece mucho a ti La reunión matutina está por comenzar Dejen de decir tonterías Y mejor apúrense a llegar al patio Eh, Maru es tan frío Aunque sea vicepresidente es algo serio Debería haber reaccionado ¿Verdad? Qué sorprendente Kitamura es muy popular entre las chicas ¿Ah? ¿Cómo que Maru? ¿Quiere que la se mueva en mis manos o qué? ¡Ah! Todos ¡Pónganse en fila! Últimamente Un puñado de cabezas huecas Han estado olvidando sus manuales de estudiantes Tenemos pruebas De acuerdo al reporte de la oficina disciplinaria durante las inspecciones de objetos personales ¿Cuántos fueron esta vez? Fueron 59 En toda la escuela un total de 56 personas han estado olvidando Esperen, estaba mal Un total de 59 Dejemos a un lado los pequeños detalles de todos modos Venir al instituto sin su manual de estudiantes es como olvidarse de un orgullo como estudiantes en el Ohashi ¡Métase eso en sus cabezas, eh! ¿Y quién te dio el derecho para hablarnos así? ¿O acaso no se te está olvidando una cosa? Ah, Aizaka Pequeña, ¿has dicho algo? Olvidaste el descansen ¡Descansen! Vaya ¡Todos descansen! Diablos ¿Cuál será el motivo de que nos hagan formarnos así? En estas poses tan estúpidas Y escuchando tonterías ¿Realmente es tan malo? Simplemente estás con las manos apoyadas en las caderas ¿Cómo dijiste? Oye, Aizaka No está nada mal ejercitarse un poco por la mañana, ¿no? Presidenta, por favor cálmese ¿Y tú qué sabes si nos duele la espalda o el resto del cuerpo? Mantener las manos en la cintura está perdido Ah, Aizaka, cálmate un poco, por favor Lo lamento, presidenta Continúe, por favor Bien ¿Qué? ¿Qué pasó? Escuche que la mini tigre mordió a la presidenta Que loca Está muy deprimida Ah, espera, ¿está feliz? Bueno, bueno, Haruta Ya es suficiente Sí, profe Veamos, ¿quién más? Ay, Aizaka Te ves muy animada Ya sé, ¿por qué no lo lees un poco? Está bien, si no lo quieres hacer Haruta ¿Qué? No es justo, profe Bueno, esfuércate Hágame caso Toma tu almuerzo No lo quiero No tengo hombre Pelearme con la presidenta del consejo Y causarle problemas a Kitamura Ay, pero, sin duda es mi abrazo Joaquí, Joaquí, fue como un carnaval ¡Venga! Ay, pero me debo disculpar con él Si es por eso, no te preocupes La presidenta no es de las que le importe ese tipo de cosas Oh, ¿almuerzan? ¿Puedo acompañarlos? Oh, Ino, Ino, Ine Ine Nada más, nada más Nada más Punto la idea ¿Qué? Deberíamos hacer esto más seguido ¡Sí! Ah, tengo hambre Gracias por la comida Gracias por la comida ¿Qué comida habrá que comer hoy? ¿Ves? ¿Cómo es que terminamos así? ¡Taiya se va a desmayar! ¡El almuerzo de Taiga se ve delicioso! ¡Maldición! ¡Nuestros almuerzos son iguales! Ay, Saka, hace poco empiezas a traer almuerzo Lo haces tú misma ¿Eh, Takasu? No, no, no es cierto Es algo parecido a lo que Kushida hace con los celulares Un pequeño trabajo para hacerme dinero extra en el bolsillo Ay, ya veo Me gustaría probar tus almuerzos, Takasu ¡Yo también quiero! Ese almuerzo debe tener muchas calorías Aumenta mi apetito Para la próxima prepararé para todos Kushida, Kitamura Este, ya es hora Es el entrenador de softball Ah, una reunión Bueno, creo que comerán sin nosotros Ah, sí Eso no fue absolutamente nada agradable Taiga Oye, tú ¿Cómo pudiste decirles que yo hago a tu almuerzo todos los días? Con lo difícil que fue convencerlos que no hay nada entre nosotros dos ¡Sí, te voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡Cálmate! ¡Rayos! ¿Por qué siempre te pones tan nerviosa cuando empiezas a hablar con Kitamura? Escucha La próxima vez sea más cuidadosa ¿Qué? Termina lo que tienes en la boca primero Al almuerzo de hoy No tiene nada de carne Si tanto te gusta la carne Únete a otra familia que sea carnívora Lo sabía, hay mucho moe en el baño de los hombres Pero Voy a eliminarlo con todo mi poder de la familia Takazu ¡Bankai! Takazu Ya casi terminamos Ah, sí Deja que yo me encargue de esto ¿Puedes irte? Ah, de acuerdo Gracias, te lo encargo Vamos, vamos Ríndete monstruo negro, vamos Solo tienes que rendirte Te acabaré con las 48 técnicas de limpieza de la familia Takazu El Takazu Getsuga Tencho Final ¡Yuji! ¿Qué tanto estás murmurando? Vamos, date prisa, perro inútil ¡Ah! ¡Taiga! ¿Qué estás haciendo en el baño de los hombres? ¿Eso qué? ¡Ven, corre! ¡Ay, oye! ¡Ay, oye! Oye, ¿qué es lo que quieres, Taiga? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Shh! ¡Ah! Es Kitamura ¡Ah! ¡Vamos, toma una! ¡Rápido! ¡Está loca! ¡Vamos, antes de que se vaya, por favor! ¡Toma una! Está bien Parece que está lista para tomar ¡Tómala! ¡Vamos, tómala ya! Espera, lo estoy configurando ¡Ay, olvídalo! ¡La voy a tomar yo! ¡Dámela! Ahora entiendo ¿Por qué las fotos salen tan mal cuando ella las toma? ¡Ay, Kitamura! Están... Están... ¡Ah! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye! ¡Nos estás saludando! ¡Coyote! ¡Ay, chaparrita! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!